Hola, ¿qué tal? Soy Marco Baldo, la foca leopardo, y hoy les traigo uno de mis favoritos, de Roger Kippen, el gato que iba a soñar. Sucedieron estos hechos que voy a contarte, cuando los animales domésticos eran salvajes. El perro era salvaje, como lo eran también el caballo, la vaca, la oveja y el cerdo, tan salvajes como puedas imaginarte. Y vagaban por la húmeda y salvaje espesura en compañía de sus salvajes parientes. Pero el más salvaje de todos los animales salvajes era el gato. El gato caminaba solo y no le importaba estar aquí o allá. También el hombre era salvaje, claro está, era terriblemente salvaje. No comenzó a domesticarse hasta que conoció a la mujer. La mujer escogió para dormir en una bonita cueva sin humedades, en lugar del montón de hojas mojadas que solía usar el hombre para dormir, y esparció arena limpia sobre el suelo, encendió un buen fuego de leña al fondo de la cueva y colgó una piel de caballo salvaje con la cola hacia abajo sobre la entrada. Después dijo, límpiate los pies antes de entrar, de ahora en adelante tendremos un hogar. Esa noche comieron cerdo salvaje, asado sobre piedras calientes y sazonado con ajo y pimienta. Luego, cuando el hombre se durmió feliz delante de la hoguera, la mujer cogió un hueso del hombro de cordero, la gran paletilla plana, arrojó más leña al fuego e hizo un conjuro, el primer conjuro del mundo. En la húmeda selva y la baja espesura, los animales salvajes se congregaron en un lugar donde se alcanzaban a divisar desde muy lejos la luz del fuego y se preguntaron qué podría significar aquello. Perro salvaje alzó el morro, olfateó el aroma del asado del cordero y dijo, voy a ir allí, observaré todo y me enteraré de lo que sucede y me quedaré, porque creo que es algo bueno. ¡Acompáñame, gato! Ni hablar, replicó el gato. Yo soy el gato que siempre va solo, ya que cualquier lugar le da lo mismo. No pienso acompañarte. Entonces nunca volveremos a ser amigos, dijo el perro salvaje y se marchó trotando hacia la cueva. Pero cuando el perro se hubo alejado un corto trecho, el gato se dijo a sí mismo, si cualquier lugar me da lo mismo, ¿por qué no he de ir allí para observarlo todo y enterarme de lo que sucede y después marcharme? Cuando el perro salvaje llegó a la boca de la cueva, husmeó el olor del cordero asado. La mujer lo oyó, se rió y dijo, aquí llega la primera criatura salvaje de la salvaje espesura, ¿qué deseas? Oh, enemiga mía y esposa de mi enemigo, ¿qué es eso que tan buen aroma le desprende en la espesura salvaje? preguntó el perro salvaje. Entonces, la mujer cogió un hueso de cordero asado y se lo arrojó a perro salvaje diciendo, criatura salvaje de la salvaje espesura, si ayudas a mi hombre a cazar de día y vi a vigilar esta cueva de noche, te daré tantos huesos asados como quieras. Ay, exclamó el gato al oírla, esta mujer es muy astuta, pero no tanto como yo. Y se alejó por la salvaje espesura, meneando la cola y andando sin otra compañía que su salvaje presencia. Al despertar por la mañana, el hombre exclamó, ¿qué hace aquí perro salvaje? Ya no se llama perro salvaje, lo corrigió la mujer, sino primer amigo, porque va a ser nuestro amigo por los siglos de los siglos, llévalo contigo cuando salgas de casa. La noche siguiente, la mujer cortó grandes brazadas de hierba fresca de los prados y la secó junto al fuego. Luego tomó asiento a la entrada de la cueva y trenzó una soga con una piel de caballo e hizo el segundo conjuro del mundo. Manteniendo su salvaje carves erguida para que sus salvajes cuernos no se engancharan en los árboles silvestres, vaca salvaje se aproximó a la cueva y el gato la siguió y se escondió como lo había hecho antes. Y todo sucedió de la misma forma y cuando vaca salvaje prometió darle su leche a la mujer día tras día a cambio de aquella hierba maravillosa, el gato se alejó por la salvaje y húmeda espesura, caminando solo como era su costumbre. Y cuando el hombre y el perro regresaron a casa, después de cazar, el hombre formuló la misma pregunta que en la ocasión anterior. La mujer dijo, ya no se llama vaca salvaje, sino proveedora de cosas buenas, nos dará su leche blanca y tibia por los siglos de los siglos y yo cuidaré de ella mientras ustedes salen de casa. Al día siguiente, el gato aguardó para ver si otra criatura salvaje se dirigía a la cueva, pero como nadie se movió, el gato fue allí, solo, y vio a la mujer odiñando a la vaca, y vio la luz del fuego en la cueva, y olió el aroma de la leche blanca y tibia. Oh, enemiga mía y esposa de mi enemigo, dijo el gato. La mujer rió y respondió, criatura salvaje de la salvaje espesura, regresa a los bosques de donde has venido, porque ya he trenzado mi cabello y he guardado la paletilla, y no nos hacen falta más amigos ni servidores en esta cueva. Yo no soy amigo ni servidor, replicó el gato, yo soy el gato salvaje que siempre va solo, y quiero entrar en tu cueva. No eres ni amigo ni un servidor, tú mismo lo has dicho, márchate y camina solo por cualquier lugar, fingiendo estar compungido. El gato dijo, nunca podré entrar en la cueva, nunca podré sentarme junto a la cálida lumbre, nunca podré beber la leche blanca y tibia, eres muy sabia y muy hermosa, no deberías tratar con crueldad ni siquiera a un gato. Que era sabia no me la ha desconocido, mas hasta ahora no sabía que fuera hermosa, por eso voy a hacer un trato contigo, si alguna vez te digo una sola palabra de alabanza, podrás entrar en la cueva. ¿Y si me dices dos palabras de alabanza? Preguntó el gato. Nunca las diré, repuso la mujer, mas si te dijera dos palabras de alabanza, podrías sentarte en la cueva junto al fuego. ¿Y si me dijeras tres palabras? Insistió el gato. Nunca las diré, replicó la mujer, pero si llegara a decirlas, podrías beber la leche blanca y tibia tres veces por día por los siglos de los siglos. Entonces el gato arqueó lomo y dijo, que la cortina de la entrada de la cueva y el fuego del rincón del fondo y los cántaros de leche que ha junto al fuego recuerden lo que ha dicho mi enemiga y esposa de mi enemigo, y se alejó a través de la salvaje y húmeda espesura, meneando su salvaje rabo y andando sin más compañía que su salvaje presencia. El gato se fue muy lejos y se escondió en la salvaje y húmeda espesura durante un largo tiempo, hasta que la mujer se olvidó de él por completo. Solo el pequeño murciélago que colgaba del techo de la cueva sabía dónde se había escondido el gato y todas las noches volaba hasta allí para transmitirle las últimas novedades. Una noche el murciélago dijo, ¡ah, ya me ven la cueva! Es una criatura recién nacida, rosada, rolliza y pequeña, y a la mujer le gusta mucho. ¡Ah! Se dijo el gato sin perderse una palabra. Entonces ha llegado mi hora. La noche siguiente el gato atravesó la salvaje y húmeda espesura y se ocultó muy cerca de la cueva a la espera de que amaneciera. Al alba la mujer se afanaba para cocinar y el bebé no cesaba de llorar, así que lo sacó fuera de la cueva, pero el bebé continuó llorando. Entonces el gato extendió su almohadilla de la pata y le dio unas palmaditas en la mejilla y el bebé rió. Al oírlo la mujer sonrió. ¡Lo hada sea esa criatura salvaje, quienquiera que sea! dijo la mujer enderezando la espalda, porque esta mañana ha estado muy ocupada y me ha prestado un buen servicio. En ese mismísimo instante la piel de caballo que estaba colgada con la cola bajo a la entrada de la cueva cayó al suelo, porque la cortina recordaba el trato, y cuando la mujer fue a recogerla, hete aquí a que el gato estaba confortablemente sentado dentro de la cueva. ¡Oh, enemiga mía! dijo el gato. ¿Soy yo? Porque has dicho una palabra elogiándome y ahora puedo quedarme en la cueva por los siglos de los siglos, mas sigo siendo el gato que camina solo y al que cualquier lugar le da lo mismo. Muy enfadada, la mujer apretó los labios, recogió su rueca y comenzó a hilar, pero el bebé rompió a llorar en cuanto el gato se marchó. Ahora, dijo el gato, le voy a cantar a bebé una canción que lo mantendrá dormido durante una hora, y comenzó a ronronear subiendo y bajando el tono hasta que el bebé se quedó profundamente dormido. Contemplándolos, la mujer sonrió y dijo, has hecho una labor estupenda, no cabe duda que eres muy listo, ¡oh, gato! En ese precioso instante, el humo de la fogata que estaba encendida en el fondo de la cueva, descendió desde el techo porque el humo recordaba el trato y cuando se disipó, hete aquí que el gato estaba cómodamente sentado junto al fuego. ¡Oh, enemiga mía! dijo el gato, aquí me tienes porque me has elogiado por segunda vez y ahora podré sentarme junto al cálido fuego del fondo de la cueva por los siglos de los siglos, pero sigo siendo el gato salvaje que siempre va solo, ya que cualquier lugar le da lo mismo. Entonces la mujer se enfadó muchísimo, se soltó el pelo, echó mal leña al fuego, sacó la ancha paletilla de cordero y comenzó a hacer un conjuro que le impediría elogiar al gato por tercera vez. Y en la cueva se hizo un silencio tan profundo que un ratoncito diminuto salió sigilosamente de un rincón y echó a correr por el suelo. ¡Oh, enemiga mía y esposa de mi enemigo y madre de mi enemigo! dijo el gato. ¿Ese ratoncito forma parte de tu conjuro? ¡No! repuso la mujer y tirando la paletilla del suelo se encaramó a un escabel que había frente al fuego y se presuró a recoger su melena en una trenza por miedo a que el ratoncito trepara por ella. ¡Ah! exclamó el gato muy atento. Entonces el ratón no me hará mal si me lo como. ¡No! contestó la mujer trenzándose el pelo. ¡Zámpatelo ahora mismo y te quedaré eternamente agradecida! El gato dio un salto y cayó sobre el ratón. ¡Un millón de gracias, oh gato! dijo la mujer. ¡Debe ser muy inteligente! En ese preciso instante el cántaro de leche que estaba junto al fuego se partió en pedazos. Porque recordaba el trato y cuando la mujer bajó del escabel, hete aquí que el gato estaba bebiendo lamedazos la leche blanca y tibia que quedaba en uno de los pedazos rotos. ¡Oh, enemiga mía! dijo el gato. Aquí me tienes porque me has elogiado por tercera vez y ahora podré beber leche blanca y tibia tres veces al día por los siglos de los siglos. Pero sigo siendo el gato que camina solo ya que cualquier lugar le da lo mismo. Entonces la mujer rompió a reír y puso delante del gato un cuenco de leche blanca y tibia. Aquella noche cuando el perro y el hombre entraron a la cueva, la mujer les contó de cabo a rabo la historia del acuerdo y el hombre dijo. Está bien, pero el gato no ha llegado a ningún acuerdo conmigo ni con mis descendientes. Se quitó las dos botas de cuero, cogió su pequeña hacha de piedra y ya suman tres y fue a buscar un trozo de madera y su cuchillo de hueso y ya suman cinco y colocándolos en fila a todos los objetos prosiguió. Ahora vamos a hacer un trato. Si cuando estás en la cueva no atrapas ratones por los siglos de los siglos, arrojaré contra ti estos cinco objetos siempre que te vea y todos mis descendientes harán lo mismo. Ah, dijo la mujer muy atenta, ese gato es muy listo, pero no tanto como mi hombre. El gato contó los cinco objetos. Todos parecían muy dolorosos. Y dijo, atraparé ratones cuando está en la cueva por los siglos de los siglos, pero sigo siendo el gato salvaje que camina solo y a cualquier lugar le da lo mismo. Si no hubiera dicho eso habría guardado estas cosas para siempre, pero ahora voy a arrojar contra ti mis dos botas y mi pequeña hacha de piedra y ya suman tres siempre que tropiece contigo y lo mismo eran todos mis descendientes. Y dejó el perro. Si no hubiera dicho eso habría cerrado la boca por los siglos de los siglos, pero ahora pienso perseguirte y hacerte trepar a los árboles siempre que te vea y lo mismo mis descendientes. A continuación el hombre arrojó contra el gato sus dos botas y su pequeña hacha de piedra que suman tres. El gato salió corriendo de la cueva perseguido por el perro que lo obligó a trepar a un árbol y desde entonces tres de cada cinco hombres siempre han arrojado objetos contra el gato cuando se topaban con él y todos los perros lo han perseguido obligándolo a trepar a los árboles. Pero el gato también ha cumplido su parte del trato. Ha matado ratones y se ha portado bien con los bebés mientras estaba en casa, pero una vez cumplida sus obligaciones y en sus ratos libres, es el gato salvaje que siempre va solo y al que cualquier lugar le da lo mismo. Y si miras por la ventana de noche lo verás meneando su salvaje cola y andando sin más compañía que su salvaje presencia como siempre lo ha hecho. Este es de mis favoritos, ojalá que les haya gustado. Hasta la próxima.